Bueno, ah si, los ceros. Aquí tenemos a Locotron con Luigi y a Fizz, a Jesus con Bayonetta. Lo está pasando bastante mal el Luigi. Más o menos, sí, pero eso es lo que pasa cuando no haces Smash DI contra Bayonetta. Y es que Bayonetta es el personaje contra el que... O sea, si no haces Smash DI, es un personaje de por sí ya muy bueno, pero si no sabes hacer Smash DI o simplemente no lo haces, es prácticamente imposible. O sea, estamos hablando de niveles de Brawl, de Metal. Bueno, mira, eso estuvo muy bien porque está haciendo lo que hace Junior, por ejemplo, tu hermano. Ah, primo. Ah, es tu primo. Ah, no sabía, bueno. Bueno, está haciendo lo que hace Junior, que usa el tornadito... ¿Dejar de venir a los torneos? Aparte. Ah. Pero no, eso no lo está haciendo, ojalá. Pero bueno, usa el tornado para que salgas por abajo y eso te deja cayendo mucho así como con HitZone. Pero para hacer eso tienes que picarle bastante al botón. Tienes que picarle una cantidad así exagerada. Y lo que trató hacer ahí es hacer eso para ponerlo debajo de él y luego poder castigarlo con algo. Pero piensas tú bastante tranquilo y pues pudo castigarlo. Que te digo algo. ¿Qué? Junior lo hace sin saber cómo hacerlo. Pues es que nada más es de picarle rápido. Ah, ok. Él dice a veces me sale, a veces no me sale y no sabe por qué. Bueno, la razón es por la rapidez más que... Bueno. Ok. Influye que tienes que pegarle o lo preferencial es pegarle con los pies de Luigi. Ajá. Porque la razón por la que le tienes que pegar muy rápido es para... Hazlo bien, hazlo bien. No, le hizo mal. Y se murió, sí. Ok. Si lo hubiera picado más rápido se hubiera podido haberlo matado. Entonces lo principal es picarle rápido. Lo principal es picarle rápido, sí. El otro factor es... Porque nosotros lo que suponíamos era cómo le llegabas al contrincante. ¿De qué manera o en qué ángulo le empezabas a pegar para que cayera así? Bueno, el principal factor es picarle rápido. Ok. El segundo factor, aunque no es tan importante, es con qué parte del cuerpo de Luigi le pegue. Porque si le pegas con los pies es más fácil que se salga. Hacia abajo, que es lo que quieres, ¿sí? Mucha gente batalla para hacerse la teoría de qué es lo que hace que ese movimiento funcione porque es difícil creer lo rápido que le tienes que picar al botón para que funcione, sí. De hecho, Luigi es el único personaje de este juego que de verdad tiene como un límite físico que tienes que tener para poder jugarlo bien. Ok. Sí. Lo máximo que le puedes picar a ese movimiento son 14 veces en un segundo. 14 veces por segundo. ¿Te imaginas lo que es picarle 14 veces así en un segundo? Bueno, es para que te hagas una idea, más o menos. No ocupas picar las 14 para que funcione, pero sí. Ajá. Pero en un... Ya, ya, yo te entendí, sí te entendí. De hecho, ah, mira, me iba a gustar mucho eso. Y eso, eso me está gustando más, de hecho. Sí. Eso ya no me gustó. Bueno, sí me gustó, eh. Pero... Ah, un Stitch, sí, un Stitch. ¡Cáchalo, cachalo, cachalo! Ah... Bueno, mira, ahí sacó un Stitch que es el rábano más fuerte que tiene Pin. Ok. El que tiene los ojos así, como en zig-zag. Sí. Creo que hace como 30 de daño. Si te pega hace como 30 de daño, así. Sí. Y puedes hacer combos, de hecho. Ahí está muerto ya. Adiós. Qué pierda. O no quiere que van a ser la peor las cosas. Uhhh. Sí. Muchas gracias. También queremos que venga la gente. Sobre. Nota bien, sale bien para el montaje. Sí, y seguimos narrando, eh. Chao. 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 Chao.